El último semestre se han marcado bastante los incendios. Hemos tenido incendios en el satélite primaveral, hemos tenido incendios en Tambo de Mora, en Pueblo Nuevo, en otros sectores también, en el Tularán también hubo un registro. También ha habido pequeñas inundaciones, desbordes de unos canales, pero al final no ha sido una afectación masiva, sino 5 viviendas, 10 viviendas. Y al final el agua por la cantidad de alimentos tampoco no ha sido programa ningún. Pero acá hay una duda y la pongo a la mesa de consideración. Nosotros podemos determinar, por ejemplo, un lugar, un satélite primaveral. Un sector, lo podemos trabajar con todos, con los bomberos, con salud. Pero en este caso, ¿cuál sería la participación de los colegios que va a estar en el otro extremo de la misma ciudad? Entonces, como su nombre lo dice, multipeligro. O sea, podemos determinar un peligro en un sector, pero el sector de educación que está acá podría trabajar. Ahí ha sido algo general, ¿no? Un peligro. Entonces, no sé, Rosario, ¿cómo lo...? ¿Usted qué directiva tiene en la ciudad de Lima? ¿De Prevall? Sí. Por el material de construcción de la vivienda, ¿no? Lo que estamos explicando en este cuadrito, más o menos se ve ahí. Material de construcción de muros. Tenemos ahí madera preparitada, pincha, esteras y plásticos. El 64% de las viviendas en este sector, el sector de la vivienda, que son más o menos 250 viviendas, el 64% tiene construcción de muros de pinté, que es plásticos. Y hay un 25% que tiene construcción de ladrillo, ¿no? Y hay otro 15% que es de madera preparitada, de pinté y madera. Por eso, por el material, por la exposición, podríamos ahí ver, sí, y también en estos tiempos han habido un poco de varios incendios en esa zona. Por la humedad misma que ha habido, en estos dos o tres meses, hemos atendido varios incendios, ¿no? Este, 15 años, ¿no? Además que ya ha sido publicado su mapa preliminar, está ahí identificado que son algo de 153 lotes, hay tres lotes que son arques, un local comunal, y se está prestando el escenario para que se pueda avanecer por el riesgo de incendio urbano. De repente, el otro riesgo también existe, el grupo de tipos, como viste, de un tiempo a esta parte no se ha presentado mucho, y entonces la gente mismo dice, no, no se ha presentado, pero sí, estamos en el sector de, que podría haber un grupo de grito, no en esta zona, porque por aquí está, acá está el satélite primer año. Está rojito esta parte de acá, por este mapa de español. Pero la población está harta a que participa y también a que reciba la capacitación. Bueno, lo dejamos a consideración de los integrantes de la plataforma para el apoyo. En esta casa, obviamente, sería, el doctor Salud va a ser un aliado, ¿no? ¿Qué opinan ellos? Porque los distritos tienen su propio escenario. Claro, buenas tardes con todos. Bueno, yo lo que, luego de haber escuchado a todos, yo creo que, yo también he sido un brigadista en el Hospital Cayetano Heredia, como mencioné, en una reunión anterior cuando estuve con el tipo de coer. Y no hay nada más rico en una mesa de este tipo que traer experiencias de afuera, aún fuera del extranjero o de regiones vecinas que ya han hecho este tipo de trabajo. Por ejemplo, yo me imagino, ¿no?, haciendo un simulacro de incendios sin tener fuego, ¿no? O sea, si a la gente aún le cuesta sumarse a hacer los simulacros de sismo, todavía la gente no toma conciencia, porque hay que, como por ahí decía, ¿no?, yo puedo poner excelente de mi plan final, ¿no?, excelente, todo bien, todos participaron, pero de repente no reflejan la realidad. Entonces, aparentemente en el papel hemos hecho un buen trabajo, pero la población sigue sin concientizarse, que es lo importante. Entonces, a mí me gustaría ver un video que sea cortito, de un par de minutos, cómo se hizo un simulacro de este multipelibro en otra región, quizás para ver lo bueno, lo malo y lo feo, porque vamos a encontrar también algunas cosas que de repente fallaron, ¿no?, o no se ha previsto la reacción del público, ¿no? Entonces, eso sería, va a retroalimentar también ese trabajo y felicitar a los que programaron esta reunión porque es importante. Lo otro, el equipo de salud, nosotros lo que hacemos son la primera respuesta, es decir, atender a los heridos, recibir este caso, porque tendríamos que desarmar nuestras carpas en lugares apropiados y recibirlos, ¿no? Lógicamente que este es un ejercicio, casi como un juego táctico de guerra, ¿no? En la vida real nuestras carpas no estarán ahí cerca, tendrán que ser derivados al hospital, o tendremos que nosotros movilizarnos rápidamente en cuestión de minutos, ¿no?, que es al revés, ¿no? Entonces, sería bueno, como les digo, a mí personalmente me gustaría ver si hay alguna otra experiencia de algo similar para que no, los esfuerzos no, no sean en manos, ¿no? Como les digo, yo hace más o menos medio año vi una entrevista que le hacen al coordinador de México acerca de los terremotos, al coordinador, digamos, al coordinador indés y de México le hacen una pregunta y le dicen que ellos le tomaron para que la gente se acostumbre a esas bocinas que botan con un sensor, botan previamente segundos antes de que comience el fuerte, decimos, comienza a sonar. A ellos les ha tomado entre 15 y 17 años que la gente se concientice con esas bocinas. O sea, no lo lograron, el hecho de tener la mejor capacidad tecnológica no significa que la gente se involucre. Les ha tomado un tiempo largo de años, ahora ya sí la gente sabe que es importante, que está la dieta, los niños, todos se involucran, pero les costó años. Entonces, a pesar de que desde la década de los 70 está trabajando el sistema, todavía muchas de la población no se concientizan. yo en lo personal no quiero pecar, pero yo preferiría que se siga haciendo el simulacro de sismo porque según lo que nosotros tenemos en nuestras diferentes salas situacionales, el mayor porcentaje de riesgo en toda nuestra región es sismo y luego es lo que es producto de las lluvias y entonces es lo guay porque no. Entonces, es un poco difícil como digo, yo no me imagino haciendo un simulacro de incendio, ¿cómo hacemos? Haríamos fuego en unas esquinas con unas cuantas leñas, no sé cómo haríamos.